Con chiquitín con calma de ropa Con calma de ropa Si no, con calma de ropa Si no, con calma de ropa Si no, con calma de ropa ¿Te emborrachó con la camisa y la camisa? ¿Toma de ropa? ¿Tiene un morrachero? ¿Toma de ropa? ¿Qué es esto? ¿Qué chiquitín? ¿Qué chiquitín? Chiquitín y viva ¿Qué chiquitín? ¿Qué chiquitín? El reyador, el reyador, para mí La protección de calabina, para mí ¿Para qué miedo? ¿Esto es antilluvia? ¿Cómo es que? ¿Esto es antilluvia? Aquí la exprime, no vaya, poliseñora Esto es captadora del agua Esto es como la napa enfriática de los bosques secos ¿Ah? Absorbe el agua Bumpermen